Muy amado líder, el Señor está con nosotros. Yo creo sinceramente que hemos leído tanto la Escritura, orado tanto, que Dios nos está transformando y nos está llevando cada vez más cerca del Nuevo Testamento y nos está diciendo, aclarando cuál es nuestra misión principal como creyentes y como líderes, la cual es hacer discípulos, mentorear. Por eso quiero proponerte algo, y es que primero le des gracias a Dios por los creyentes que han venido a nuestros grupos. Son los obreros, hay pastores, hay diáconos, intercesores, que muchos ya venían semiformados de las iglesias y siguen creciendo también con nosotros. Pero quisiera desafiarte a que vayas un paso más cerca de lo que Jesús nos está pidiendo y que ya no te enfoques en traer creyentes, sino que le digas a tus intercesores, de ahora en más, vamos a enfocarnos en traer gente nueva, mentorear a los que no conocen al Señor o a los que se apartaron, los que no tienen iglesia. Yo creo, mis hermanos, que esto agrada a Dios. Esto nos va a dar un sentido de propósito y de cumplimiento. Creo que va a haber más alegría y los dones del Espíritu van a fluir con más poder porque Dios va a ver que nosotros estamos dispuestos realmente a cumplir la misión de Jesús, que es básicamente mentorear nuevos seguidores de Cristo. Comenzando desde el bautismo en aguas o desde la conversión y continuando con la liberación, la sanidad, la instrucción, hasta la multiplicación. Mira, pareciera que las demás obras del Evangelio son más fáciles, pero cuando uno habla de que cada creyente haga discípulo, parece misión imposible. Quizá, pastores, ustedes en sus iglesias, si preguntan cuántos en los últimos 12 meses han formado a alguien en el camino del Señor y lo han llevado a la madurez y a la multiplicación, quizá la mayoría pueda decir que nunca lo hizo. A veces hay creyentes de 20 años de iglesia que jamás han formado un nuevo discípulo de Jesús. Si bien han hecho obras hermosas, han servido en otras áreas. Usted, tú sabes que uno puede trabajar en una iglesia por año sin necesidad de discipular, porque hay muchas actividades. Pero yo te animo, pastor y líder de grupo, supervisores, colaboradores, a que nos unamos en esto, en obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Jesús nos lo pide. La oración es realmente una fortaleza para este ministerio, es un apoyo a este ministerio. Todos los demás ministerios son como secundarios comparado con el discipulado. En esta tierra, ya sé que en el cielo eternamente vamos a adorar al Señor, va a ser una gran fiesta, pero aquí en esta tierra tenemos una misión que cumplir y es ganar almas y discipularlas para Jesús. Yo tengo fe, mis amados, de que pronto vamos a ver que algo se desata en esta red. El poder del Espíritu viene sobre nosotros y comenzamos a ganar gente nueva y a llenar los grupos con gente nueva y entrenarlos. Esa gente tiene más tiempo porque no tiene iglesias, no tiene otros ministerios. Viene y se dedica a esto. ¿Y qué es esto? Multiplicar discípulos. Amado líder, Dios te bendiga. Seguimos marchando, sirviendo a nuestro Señor, pero vamos con una nueva estrategia, la estrategia de Jesús. Mentorear nuevos seguidores de Cristo hacia la madurez y la multiplicación. Dios te bendiga.